Pedro Sánchez, directamente en declaraciones. Atención. A pedir una y mil veces la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso para que rinda cuentas por la crisis del Ebola. Eso es lo que voy a hacer. Este es el hombre que ahora nos pide lealtad institucional y que estemos calladitos, porque así nos va a ir mejor. Pues mire, yo, señor Sánchez, ustedes lo han hecho. El Partido Socialista lo ha hecho sistemáticamente. Lo hicieron desde la época de la colza, directamente ya contra el UCD. Lo hicieron en el 11M contra el PP, llamando asesino, asesinos, por no ir, lo decía Jesús Ángel Rojo hace un momento, por no ir a una guerra. No fuimos a una guerra. Enviamos un buque hospital, enviamos un buque petrolero de asistencia para que el buque hospital no se quedara parado y enviamos una fragata de cobertura. El protocolo militar es así. No pegamos ni un tiro. Nunca, jamás, en aquella guerra pegamos ni un tiro. Los tiros los pegaron ustedes y muy justificados, por cierto, con Afganistán. Claro que hay que ir en ocasiones a la guerra. Claro que hay que respaldar a los buenos y no respaldar a los malos. Esto es una novedad para todos ustedes. Claro, que es que ustedes cohabitan con los malos. Se me olvidaba. Claro, es que usted tiene como vicepresidente a una persona que le hace mucha gracia recibir dinero de la teocracia iraní. Claro, vive con una persona cuyo partido salió justo después de que la cúpula de Podemos recibiera ingentes cantidades de dinero de dictaduras, la cubana, la venezolana, la boliviana, la ecuatoriana. Claro, no me extraña que ustedes confundan a los buenos con los malos. No me extraña, la verdad. Lo hicieron entonces. Lo hicieron con el Ébola y lo hemos vuelto a ver. Lo acabamos de ver. Lo hicieron con el YAC 42. Llamaron asesinos. Llamaron asesinos a la gente. Yo nunca defenderé lo que se hizo en aquella ocasión. Pero, hombre, que ustedes se atrevan a llamar asesinos. En el YAC 42 fallecieron 75 personas que nunca deberían haber muerto. Que deberían haber tenido otro trato, por supuestísimo. Pero es que ustedes llevan más de 6.000. Más de 6.000 víctimas. No son responsables de nada. Con el Prestige. El nunca más. Con el Prestige. Bueno, tenemos hasta frases insignes de algún político diciendo y si con esto no los hundimos nos inventamos otro Prestige. O sea, frases gloriosas que quedarán para la historia. A ustedes les parece normal lo que están haciendo y ahora nos piden a los demás silencio. Bien, nosotros, y estoy convencido de que hablo en boca de los tres y de mucha más gente, nos hicimos periodistas para denunciar lo que ocurre cuando hay que denunciarlo. Si ustedes consiguen amamantar a otras personas, pues enhorabuena. Enhorabuena. ¿Será que les funciona? No me extraña que sigan poniendo en marcha este tipo de planes. Pero de luego con nosotros no cuenten. No cuenten. ¿Por qué no? Porque si somos periodistas es para denunciar lo que está ocurriendo. Y el silencio de los corderos, pues hacen ustedes lo que quieran con él. Pero con nosotros no cuenten para este tipo de prácticas. Si algo hay que denunciar es su ineptitud. Y si algún gobierno, y se lo digo abiertamente, si algún gobierno hay que echar es al suyo. Al suyo. Nunca debieron llegar. Con una alianza con separatistas, con sediciosos, con valversadores, con comunistas, con proetarras. Nunca debieron llegar. Pero es que encima de todo eso, que es inmoral, ustedes tienen la máxima ineptitud. Bueno, pues ahora pagamos, obviamente, el haber llevado un gobierno con esas características. Pero son los leales institucionales. Con el Acolza, con el 11M, con el Ébola, con el YAC 42, con el Prestige. Todos eran asesinos. Moría un perro y montaban una movilización. Moría un perro y montaban un perro y montaban un perro y montaban un perro.